Bienvenidos a mi canal Cocinando con Andrea. Hoy no voy a hacer comida, hoy no voy a cocinar, está haciendo mucho calor. Hoy vamos a hacerle una rica agua fresca de pepino con limón. Quédense conmigo para ver el proceso, cómo lo hago y van a ver que les va a encantar porque lo hagan en sus casitas. Y también quiero mandarles un saludo a todos mis suscriptores, gracias por escribirse y a todos los que todavía no lo han hecho, háganlo por favor y muchas gracias por seguirme. Dios los bendiga a todos. Voy a presentar los ingredientes que vamos a ocupar para nuestra rizosa agua de pepino con limón. Aquí son 11 limones, tengo tres pepinos, tengo dos tazas de azúcar y cuatro tazas de agua. Lo vamos a ocupar, si necesito más, pues a lo mejor ahorita les digo. Bueno, vamos a cortar nuestro pepino para llevarla a moler. Primero yo le corto lo de las orillas y siempre me gusta, tengo el costumbre de hacerle un poquito aquí para que no se haga nuestra agüita amargosa. Vamos a partirlo así. Vamos a partirlo en rodajitas para que no se force tanto. Y así los vamos a ir cortando hasta que terminamos de cortarlos todos. Bueno, pues ya vamos a moler nuestro pepino para nuestra rica, delizosa o fresca. Lo dejo aquí. Yo creo que lo voy a moler en dos partes porque viene mucho pepino. Vamos a molerlo en dos partes para que se nos muela bien. Vamos a ponerle aquí agüita. Voy a tener que usar otra, otra, otra misma cantidad de esta, otras cuatro vasos de agua. Para ponerle otra. Vamos a ponerle aquí agüita. Nuestra rica agüita. Ya el agarabón, miren que deliciosa. Mmm, que rico. Es como ahorita haciendo mucho calor, hoy los quiero consentir a todos ustedes y a mi familia con una deliciosa y rica agua de pepino con limón. Así es de que. Mmm. 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 Aquí, aquí usé otras cuatro tazas de agua. No se las, ahorita yo les voy a decir en total las que usé para hacer mi, mi rica agüita fresca. Miren, solo las cuatro tazas de una vez. Bueno, cada, cada, cada vaso, este, cada vez que molí, lo molí por lo menos. Bueno, lo dejé moliendo por dos minutos. Vamos a quitarle las, la navaja que no se... Que deliciosa agüita. Mmm, que huele rico. Y ahora, ahora vamos a ponerle los limones. Los limones también ya, ya están todos ya, ya este, ya bien lavaditos. Y estos los voy a partir en cuatro pedazos porque voy a moler los limones con todo y cáscara. Para que le den mejor sabor a nuestra rica agüita sabrosa. Y así lo vamos a ir cortando. Este me salió una naranja. Así lo vamos a ir cortando uno por uno hasta que terminarlo de cortar todos para molerlos. También lo voy a moler en dos partes para no forzar tanto la licuadora. Porque hoy está el día demasiado caliente y hoy, hoy quiero, este, hacer, vamos a hacer una agüita fresa deliciosa. Vamos con pepino. Bueno, vamos a ocupar otras, otras, les voy a poner aquí otras cuatro tazas de agua. En total fueron doce tazas de agua. Usé cuatro en el pepino y ahorita voy a usar cuatro para limón. Y bueno, pues, ya está molido nuestro limón y este sí lo voy a colar. El pepino no se cuela, pero este sí lo voy a colar. Este sí lo vamos a colar porque, porque este, este, este va a colar. Vamos con todo y cáscara. Y así nos va a quedar nuestra rica y sabrosa agua deliciosa. Pepino con, con limoncito. Podemos, podemos usar limón verde o limón amarillo. Yo, la verdad, no tenía limón verde, pero tengo mucho amarillo y, pues, yo decidí usar. Voy a quitar aquí el gabazo porque. Voy a quitar aquí el gabazo. Vamos a poner más. Qué rico, ya huele rico. Con los limones huele delicioso. Nos va a quedar nuestra agua deliciosa. Miren, ya, ya voy a molear el azúcar. Me encanta molear el azúcar porque, este, más rápido agarra allí lo dulce. En cambio, si, si no muelo el azúcar, siento que no se, se desverota pronto allí. En total, voy a usar otras dos tazas más, que ya usé 12 y van a ser 14. Aquí todo es, está el, el, el palazco está grande y vamos a hacer mucha agua fresca. Bueno, pues, vamos a, ya vamos. Ya vamos a llevarla a nuestro frasco. Vamos a escaparlo. Y siempre me gusta quitarle primero la navaja porque. nos va a ir ahí bueno pues miren nomás, así nos está quedando nuestra delizosa agua y todo queda aquí un poquito de azúcar creo que voy a poner otro vaso más voy a usar otro medio vasito para quitarle toda la azúcar a la licuadora y de todo yo lo que quiero es hacer este frasco y así nos quedan ahora ahorita vamos a menerarle para que vean más que delicioso ahorita que rica ahorita le voy a poner todavía unos unos hielitos y le vamos a poner dejé tres limones para hacerlos en rodajas para que se los miren de más sabrosa nuestra agüita bueno aquí vamos a agregarle también unos poquitos hielo ya en el vaso de ya llené este el frasco de agua pero primero me voy a servir un vasito aquí para quitarle un poquito de agua nos quedó el agua deliciosa está el agua riquísima y como le digo podemos usar limón verde y limón este amarillo vamos a hacerle un cortecito aquí que nos quede nuestro vaso y así miren nuestro vaso miren que deliciosa agüita fresca limón y pepino vamos a ponerle una poquita de un poquito de hielo hasta aquí a nuestro a nuestro frasco de todos modos este no le cae mucha agua pero cada persona que se va sirviendo mis hijos cuando se sirvan su agüita de nuevo le ponen el hielo al vaso y ahí pero quiero mostrarles con poquito de hielo para que vean como quedó estos hielos están muy rebeldes están pegados y ahora 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 este corte dos dos limones en rajitas en rodajas vamos a ponérselos ahí para que se miren más bonitos no sé si va a alcanzar a ver porque como el agua es verde pero yo quise decorarla vamos a menearla a ver miren a ver si hayan saber abajo los los limones como está al lado muy ese no se van a ver pero después ahí va a llevar el sabor de los limones y así fue como nos quedó nuestra agüita sabrosa rica pepino con limón y para apenas para este calor no está está deliciosa nos va a quedar muy bien yo hoy les hice una ensalada a mis hijos pero quise mostrarles que hoy como como podría ser un agua rica de pepino y limón y así fue como me quedó me quedó mi agüita con mucho cariño para todos ustedes y para mis hijos pero más para todos ustedes con mucho cariño y amor vamos a probarla a ver qué tal esta poquita es un calor inmenso es una ricura está deliciosa y como tiene muchos delitos el sabor al limón y el pepino le da un sabor delicioso háganla en su casa por favor háganla en su casita es una delicia esta agüita para todos ustedes con mucho cariño y amor y Gracias por ver el video.